Si pudiéramos comprender todo cuanto encierran estas sencillas palabras. Los seres humanos caminamos en ocasiones sedientos, cansados, como en las arenas de un desierto, cuando a nuestro alrededor fluyen manantiales de agua cristalina y abundante. Andamos hambrientos y muy necesitados cuando tenemos delante una mesa bien nutrida de manjares suculentos y deliciosos. En la gracia de Dios tenemos todo cuanto hemos de necesitar. El apóstol San Pablo escuchó estas palabras, Cuando luchaba por arrancar aquella espina que llevaba clavada en su carne, se quedó con su espina pero Dios le dotó de su gracia y entonces él pudo decir, De buenas maneras me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Llegar a descubrir el alcance de la gracia divina como si se alcanzara la cima de aquello que se ha venido buscando durante toda la vida y al fin lo logramos. Un hombre que vivía en una tierra árida donde el agua era muy escasa, cuando estuvo por primera vez frente al océano exclamó, Jamás pude pensar que hubiera un sitio en el mundo donde se reuniera tanta agua. Así nos sucederá a los cristianos cuando descubramos la inmensidad de ese océano de la gracia divina. ¡Gracias por ver el video!